Por cierto, Frena te invita al día 21 de marzo, domingo, en el Ángel de la Independencia, 10 de la mañana, para que hagamos una marcha por amor a México. Y después, a las 11, en la Plaza de la República, un juicio político a los actos criminales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha que convoca Frena es una en donde esperamos que haya infinidad, infinidad, para que no digan mañana, es que llegaron tres mil, es que llegaron doscientos, tenemos que llegar cientos de miles, tenemos que llegar más de un millón de personas a los entornos del Ángel de la Independencia, porque esta es la última marcha en la que se habla así y la actitud es esta. Después, ante la intransigencia de un gobierno que deteriora todo en el país, tendremos que hacer otras cosas, no lleguemos a ese extremo. Bueno, hablemos de amor por México, es el momento. 21 de marzo, 10 de la mañana, el Ángel de la Independencia no se espera como la patria que espera de sus hijos. No se pierdan esta oportunidad de hacer algo. Cuando todos nos preguntamos qué hacer por el país, bueno, estar presentes es lo primero que tenemos que hacer. Ya, ya, ya. Bien.